Han pasado tantas cosas que no sé a qué pensar La importancia que te daba ya llegó a su final Los momentos que vivimos, alegría que compartimos Todo eso quedó en el olvido Prometimos que lo nuestro nunca iba a terminar La pareja perfecta nos hacíamos llamar Pero ahora estoy dolido pues ya todo está perdido Me hace falta y yo sin ti no vivo Yo quería entregarte mi corazón Tú querías desahogarme ese mal de amor Ahora surge un problema y no tienes solución Te tengo que olvidar, no tengo otra opción Mi problema fue amarte, mi error fue rogarte Te equivocaste al creer que podrías ilusionarme Mi problema fue amarte, mi error fue rogarte Y ahora me toca extrañarte ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mi error fue rogarte Equivocaste al creer que podrías ilusionarme Mi problema fue amarte Mi error fue rogarte Y ahora me toca extrañarte Hoy me toca perderte por todo acabo Pero sabes que nadie te amará como yo Quiero que seas feliz, no lo voy a negar Aunque sé que sin mí no lo vas a lograr Mi problema fue amarte Mi error fue rogarte Equivocaste al creer que podrías ilusionarme Mi problema fue amarte Mi error fue rogarte Y ahora me toca extrañarte Mi error fue rogarte